Shalom. Estaba aquí, salí hasta el muelle a ver cómo estaban las aguas esta mañana y me encontré una pintura que hice hace muchos años aquí, como incrustada en el piso. Y entonces me dije, caramba, la construcción del Templo de Pasos no va a estar nunca realmente completa. Si no incluye una galería de arte, si no incluye ese tipo de lugar en que lo que sienten los corazones haya expresión. De modo que, en el año 2003, cuando escribí el libro El Templo de Pasos, no tenía la menor idea de que esto fuera a ser posible alguna vez o de qué modo. Y escribí ahí que el templo se constituye de nuestros propios pasos, de que nadie sabe cuán grande es la casa en realidad, porque la casa siempre es más grande que lo que hace falta para todos los que acuden a ella, sean cuantos sean. De modo que, este es un primer borrador para la galería de arte del Templo de Pasos. Tengo toda la intención de que la galería de arte del Templo de Pasos incluya arte de los miembros del Templo de Pasos. De todos. De todos los que hacen arte, al menos. Y yo dudo que alguien que esté mucho tiempo en el Templo de Pasos y en las sintonías que compartimos, en algún momento próximo no se ponga a hacer arte. Aquí hay arte digital, por ahora hay obras mías, pero estáis todos invitados. Aquí hay arte digital y también fotografías de arte físico. Por ejemplo, aquí la pintura que vemos a la derecha es una foto de una pintura que hice sobre canvas con sprays y cola vinílica. La de la izquierda también empezó en la fotografía de una pintura hecha sobre canvas, pero en realidad la edición digital pesa muchísimo más en ella, ahora que la miramos. Y después está la obra filosófica. Si te fijas, el cuadro del medio es una fotografía tomada a mí mirando a los otros dos que están a sus costados, sin el del medio. Todo lo que nos llame a pensar, a desarrollar pensamiento, más allá de los límites habituales, es bendito en este momento. Seguimos paseando, miren, miren. Me he divertido tanto haciendo esto para compartirlo. Y esto es solo el inicio. Todavía no entendemos nada de cómo funciona esto y de todos los alcances que pueden tener. Pero imagínense que podemos programarnos estos ambientes y podemos encontrarnos por aquí. Podemos cada quien con su avatar venir aquí y comentar cuadros cuando haya de todos. Comentar otras obras porque aquí se puede poner todo tipo de cosas, no solo cuadros. Miren esto, esto empezó también, el de la izquierda empezó con un cuadro hecho sobre canvas, pero prácticamente no queda memoria de él después de tanta, tanta edición digital. El de la derecha, en cambio, empezó por una fotografía de un rincón de mi mesa, con dos de mis cuadros apoyados detrás de un candelabro que fue alguna vez de mi abuela Maye, de bendita memoria. Bueno, y aquí nos encontramos de vuelta, si se fijan, aquí frente a mí hay un cuadro que me muestra a mí mirando dos pinturas, que las estamos mirando efectivamente aquí, el cuadro de la izquierda, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este cuadro que ahora tengo enfrente de mí, este está hecho con tierra y todo ese tipo de porquerías extrañas que se entremezclan en la tierra y cola vinílica y pinturas laca en spray. ¡Qué divertido! ¿Verdad que sí les mostré esto de acá atrás? Creo que no. A ver... ¿Ven que está? Hay muchísimo espacio vacío, pero no solo que hay muchísimo espacio vacío, sino que el espacio vacío es del tamaño que queramos, porque esto crece con nosotros. Esa es la ley del templo que se hace de los pasos de todos. Esto empezó directamente en una fotografía y a partir de ahí me sentí muy surrealista y había que hacerlo así. Pero si te fijas, mirá, vamos a mirar esto con perspectiva, este otro, este cuadro violeta. Si mirás, esto es todo digital, por supuesto. Empezó en la foto de una flor, puedes distinguir los pétalos allí, una flor sobre la que había llovido. Y se notan nítidamente las gotas de agua. Y se me antojó todo el alfabeto, las 22 letras del alfabeto, saliendo de allí. Caramba, ¿qué fue eso? ¿Ustedes también vieron ese flash? A ver... Este cuadro creo que no te lo había mostrado, ¿no? Esto también es todo digital. Todo trabajo de edición digital. O sea que no los tenemos en impreso, pero los podemos tener en NFT, por ejemplo. Lo cual tiene su lado divertido, ¿verdad? A ver, es la segunda vez que me pierdo aquí adentro. No sé muy bien cómo salir. Alértenme si hay algo que no les mostré todavía. Ah, por acá, por acá venimos. Muchísimo lugar para llenar, amigos. En la Galería de Arte del Templo de Pasos, con ayuda de Hashem. Vamos a mirar un poquito el paisaje desde el muelle. Las aguas tranquilas. Entonces... Vamos a seguir construyendo. Construyendo juntos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Shalom.